Señores juezas y jueces de la República del Paraguay, buen día, un gusto en saludarles. Celebro junto a ustedes la creación del nuevo capítulo del Copajo, esta vez en la querida República del Paraguay, heroica República del Paraguay. Me alegra que en estos tiempos tan críticos y complejos de la humanidad, los derechos sociales y la doctrina franciscana sean la base inspiradora de esta nueva organización. Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Perú, México y los Estados Unidos ya avanzaron con sus capítulos nacionales, generando importantes aportes y actividades que contribuyen para consolidar los derechos de los que sufren y el descarte del sistema. Aprovecho la oportunidad para resaltar además un nuevo compromiso. La pobreza creciente en la región nos convoca a todos con urgencia a reflexionar y a actuar. No podemos, no debemos aceptar la pobreza y el hambre en naciones que gozan de todos los generosos aportes de la naturaleza. Aguas puras, tierras aptas, aire limpio. Es muy fácil explicar en una cátedra universitaria que los derechos sociales son programáticos, pero en la vida de las personas el tiempo de realización de esos derechos es la calificación de su propia existencia, dignidad o indignidad de vida. Naturalizar la inobservancia de los derechos sociales como si fuera una cosa normal que se viva esta situación, bajo el pretexto de la insuficiencia de recursos en países ricos es una falta que involucra no solo a los que gobiernan, sino también a los que juzgan. La riqueza es don para distribuir, concentrarla, desligitima el orden económico, político y social de cualquier Estado y pone en vilo su propia razón de ser. Cuando la pobreza reina en un país naturalmente rico, la injusticia estructural se concreta, máxima sabiendo que no hay posibilidad alguna de desarrollo en las comunidades marginalizadas. Podrán emerger algunos pocos poderosos, pero en su integridad las comunidades inequitativas están condenadas al fracaso y al estancamiento. Cuando los jueces que tienen el poder para ayudar y revertir este cuadro injusto no hacen nada, abren la puerta a nuevos discursos totalitarios que se montan en un diagnóstico realista e indiscutible, pero luego promueven soluciones políticas que son inhumanas e egoístas, aún peores que el triste presente. Confío en que sumándose a la COPAJU asumen que no se trata de una afiliación formal, una afiliación teórica, sino de un reto cabal para nuevas prácticas judiciales comprometidas y sustantivas. Las tres T necesitan de ustedes, tierra, base de trabajo, son la síntesis de numerosos tratados de convenciones internacionales que infelizmente se quedaron en la teoría en vez de hacerse realidad. Ustedes, con su labor, suelen ayudar a hacer realidad la vivencia, la disponibilidad de la tierra y el trabajo de numerosos compatriotas que hoy se encuentran fuera de toda protección social. Esto es serio. La responsabilidad es de todos, pero los jueces tienen gran incidencia. Hagan valer su poder en aras del bienestar del conjunto. No permitan que continúe la expoliación de las riquezas y, por favor, no miren para el costado cuando la pobreza de muchos se origine en conductas inescrupulosas de unos pocos. Hay normas más que suficientes en el plano internacional y en los sistemas nacionales locales como para poder construir comunidades justas, pero el problema radica que esas normas sean cumplidas y esa es vuestra sagrada misión. Hermanos y hermanas, deseo que el capítulo paraguay de la Copajo sea una exitosa y frecunda trayectoria. Un abrazo fraternal. Que la Virgen de Jacupelo se acompañe. Rezo por ustedes. Y, por favor, le pido que lo hagan por mí. Muchas gracias. Gracias.